La tendencia a los delitos se revirtió a tal punto que ahora las mujeres son las que más reportan haber sido víctimas en Jalisco. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2024 del INEGI estima que la tasa de víctimas por cada 100.000 habitantes en el estado fue de 24.390 hombres y 25.142 mujeres. El director general de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia del INEGI, Dwight Dyer, explicó cuál es la tendencia nacional y el cambio a lo largo del tiempo. Los hombres han reportado haber sido víctimas de delito en mayor proporción que las mujeres. Ahora, a partir de 2021, la brecha entre hombres y mujeres comenzó a disminuir y quiero llamar su atención a 2023, cuando la diferencia se ha hecho mínima en toda la historia de la encuesta. Y se hizo mínima porque hubo un incremento estadísticamente significativo en el número de mujeres que dijeron haber sido víctimas del delito. En el detalle de la cifra nacional, las mujeres fueron las más vulneradas en cuanto a delitos sexuales. Se contabilizaron nueve delitos sexuales contra mujeres por cada delito sexual contra hombres. UDGTV Canal 44, Liz Ortiz.